Lo que le quiero preguntar, Javier, es ¿qué va a ocurrir ahora con esta niña de cuatro años? Porque parece que al cuidado de la madre no es lo más aconsejable, no lo sé. ¿Qué puede ocurrir con ella ahora? Bueno, yo creo que en estas cosas hay que ser muy cuidadosos, muy respetuosos. Mira, la comunidad autónoma, las comunidades autónomas tienen la responsabilidad en estos ámbitos de protección de la infancia. Y hay que valorar, decía antes, si la situación es una situación de desprotección o una situación de riesgo, si es un hecho puntual, cuál es realmente la familia y el entorno de la niña, si realmente se la vacuna, qué relaciones tienen con un ámbito escolar, etcétera, etcétera. Todo esto, aunque no sea obligatorio de la escolaridad todavía, pero hay que hacer un análisis de esa situación porque tampoco se puede ser muy coercitivo en el sentido de retirar fácilmente niños a sus padres. La comunidad madre tiene 5.000 niños superados, pero es verdad que las situaciones que son de riesgo o que puede ser una situación de desamparo, el Estado, la ciudadanía, tiene que tomar ideas. Por lo tanto, ahora se valora si puede volver con esa madre, si puede cambiar las circunstancias, si la madre es suficientemente responsable, si tiene algún tipo de consumos. Y a partir de ahí se valora si sería bueno o no la familia extensa, estamos hablando de los abuelos, otras figuras, o convendría que fuera un centro de protección de menores, o que fuera a un centro de acogida, o que se diese el acogimiento inclusive en adopción, un acogimiento preadoptivo. Tenemos muchas posibilidades, porque lo que es cierto es que los niños no pertenecen a sus padres. Los niños pertenecen al futuro y tenemos que, una vez que se ha vislumbrado esta realidad de riesgo, no volver a reincidir. Pero, Javier, en este caso concreto, cuando detienen a la madre, a la niña la ponen enseguida bajo la custodia, digamos, de los servicios sociales. Entonces, ¿hasta cuándo entonces? ¿Cuándo se le devuelve a la madre la niña? ¿Cómo es el proceder de esto? No, el curso es muy sencillo. Cuando hay una situación de riesgo de un niño, como decía yo antes, las comunidades autónomas tienen el imperativo legal de retirar al niño para que no esté en riesgo. Pues porque no son horas, porque le puede venir muy mal, para lo que es su salud o para tantos y tantos hechos que tenemos a veces, de personas que se prostituyen delante de sus hijos, tienen consultas de drogas. Las comunidades autónomas llaman a la policía y se retira al niño inmediato. Ahora bien, al final, retirar un niño de sus padres, que puede llevar a quitarle la guarda, a quitarle la tutela, a quitarle la custodia, incluso a retirar la patria de protesta, tiene que tasarlo, no de otra manera, un juez. No hay un ámbito administrativo que es una comunidad autónoma. Por lo tanto, ahora la madre, la familia, el abogado interpondrá, es decir, oye, este es un hecho puntual, no es realmente que la había dejado sola, la supervisa una vecina, bueno, lo que tenga que argumentar. Y el juez concluirá si es verdad, si no lo es, es porque alguien tiene que proteger al niño que no tiene capacidad con cuatro años para hablar de su derecho, que la Constitución española ampara a su desarrollo curativo de personalidad. Y así es como se... Y en el caso, en el otro caso, la madre detenida y su hijo de 15 años porque estaba conduciendo un automóvil, evidentemente sin carne porque es menor de edad, ¿es muy diferente? Es muy diferente, sí, es muy diferente. Es muy diferente porque, hombre, este incumple varias normas, una de riesgo a la circulación, a todo lo que es el ámbito vial, segundo porque demuestra que la madre es francamente irresponsable, pero es ese punto ahora de algunos padres que quieren ser amigos de sus hijos y que dicen, no pasa nada, coge todo el coche. Bueno, no pasa nada, salvo que creas un accidente, o atropelles a alguien en un niño que quedaría marcado para el resto de su vida, en alguien que lo conviertes en víctima, y sin haber pasado por la formación esencial que requiere una herramienta tan peligrosa como un vehículo. Por lo tanto, estamos hablando de un hecho de irresoría que requiere, sin duda, la sanción económica a la madre. Ahora bien, aquí podríamos plantearnos quitar al hijo de 15 años a una madre que ha cometido una verdadera estupidez. La respuesta es no. En el caso de una niña de 4 años, la respuesta es sí. Es decir, hay que tener un criterio en la norma siempre de cómo se cumple, cómo se ha de cumplir, para, sobre todo, en el caso de la niña de 4 años, que estamos hablando de una niña muy pequeña, proteger su vida. Y en el caso de la madre del chico de 15 años, le dice, oiga, pero si usted no es responsable, ¿cómo vamos a conseguir que su hijo sea responsable? Si usted le permite conducir con 15 años, tenemos un problema. Lo tiene su hijo, lo tiene usted y lo tiene la sociedad. Por lo tanto, usted es la madre, pero la sociedad se defiende de madres que son, al menos en este hecho, profundamente irresponsables. Usted es la primera persona que tiene que prohibirle a su hijo, o sea, conducirlo. Javier Urra, muchísimas gracias por aclararnos todos estos temas, que la verdad es que son bastante sorprendentes, aunque es verdad que, como has dicho, casos hay muchísimos, como por ejemplo los padres o las madres que se prostituyen incluso delante de sus hijas. Claro, estos ya son temas mayores. Gracias, Javier. Bueno, hemos tenido recientemente, porque has dicho, han surgido dos casos de madres, mujeres, con conductas perseguibles, pero hemos tenido recientemente a dos varones en dos ciudades de España que iban a la prostitución y dejaban en su coche a niños de cortísima edad mientras ellos iban al ámbito de la prostitución. Es decir, la mayoría de los padres somos responsables, los abuelos también, la gente es coherente, comprometida, pero luego tenemos gente que hace las cosas muy mal y algunos, pocos, que anteponen sus intereses, sus progas, sus placeres, al respeto, el cariño, la actividad y el correcto crecimiento de un niño. Y es ahí cuando el Estado, que no deja de ser más de los representantes de la ciudadanía, tenemos que interrumpir. Madre mía. Gracias, Javier. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias.